Brandon, mi querida, vengase para acá muchachos, si se puede, pues ahora sí que de las parejas que están estrenándose en la televisión, refrescando la pantalla, dice Brandon, yo no tanto quizás, pero oye, oye, pero, le vas a hacer un paréntesis, no sabes cuánto, cuánta nostalgia nos dio tu personaje en esta telenovela que hiciste con Dulce María. Ah, Manolo, oye, sí, la verdad es que me impactó mucho, me impactó muchísimo la reacción de la gente, no pensé que fuera a marcar tanto, y la muerte de mi querido Manolo, sabes que era un personaje muy lindo, tenía muchos conflictos, bueno, a pesar del alcoholismo que tenía y todo, creo que se logró lo cometido con ese personaje, que la gente se enganchara con él, y bueno, pues ya le dimos la vuelta a ese personaje, ya viene salvo. Sí, estrenando, ¿no? Nadie va a ser como tú. Nadie va a ser como nosotros, no, estamos contentísimos, ¿qué te puedo decir? Muy felices. ¿Cuál es el sentimiento y el, pues obviamente el recibir, pues la bendición el día de hoy y estar rodeado de todos los compañeros que finalmente, pues es una familia? Pues justo como dices, es una bendición, me siento muy contenta, siempre lo menciono y lo voy a seguir mencionando, estoy muy agradecida, me siento bendecida de estar con este equipo tan precioso, tan buen vibroso, siento que todos tenemos una energía en común, que queremos llevar el barco al mismo lado, no hay nadie que esté remando en contra, ¿no? Entonces me siento bendecida. Bueno, pues obviamente estar con grandes compañeros y estar con Carlita, ¿no? Ha de ser una exquisita. Pues sí, lo dijo, lo dijo mi querida Carla, creo que todos estamos en la misma sincronía, en la misma frecuencia. Estamos rodeados de gente sumamente talentosa, antes que nada seres humanos hermosos. Entonces, siempre es lindo tener a gente generosa con la cual puedas trabajar y hacer lo que más amamos hacer, divertirnos y agradecer todos los días que somos personas afortunadas. Oye, sin espolear un poquito de su personaje, Carlita, Abraham. Solo te voy a decir que... Se muere al final. No, ¿qué te puedo decir de Jimena? Es una mujer muy agarrida, es muy alebrestada y tenemos unos ahí unas escenas... ¿Alebrestada, no? Sí, alebrestada, la verdad es que sí. ¿Te van a dar tus cartas o qué? No, los dos, los dos. ¿Tienes un carácter no bueno? Bueno. No bueno. ¿Quién va a llevar la batuta en este melodrama de ustedes dos? No hay palabras, ¿verdad? Hay que decir. Nadie como ella. Nadie como ella. Bueno, ya para terminar, nada más quise hacer un paréntesis, pues finalmente pues ya recibió Chávez nuestro anillo, anillo. La verdad es que me emocionó mucho, la amo mucho. Bueno, yo más que nadie, bueno, sí, hay varias personas, pero vivieron momentos difíciles junto con ella, la amamos, es una persona a la cual admiro, respeto y le he aprendido muchísimas cosas, merece ser feliz y adoro a la persona con la que está, mi querido Pete, no pudo haber encontrado mejor hombre, así que venimos a la tierra a ser felices y eso tenemos que hacer. Que vengan las bendiciones, Nadie como tú, próximamente. Muchas gracias, gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.